Hola chicos, ¿qué tal? Soy Más y estamos aquí en la review de la pre-release número 1 de Minecraft 1.7.6 Como estáis viendo ahí arriba a la izquierda en el menú de F3 Y bueno, os preguntaréis, ¿qué hay de nuevo en la versión 1.7.6? ¿Qué nos trae esta pre-release? Pues la verdad es que nos trae muy poca cosa, la verdad Han colgado en la página de Mojang hace escasos minutos esta versión Y bueno, yo me he ido a descargarla Y es decir, que llevo como 20 minutos intentando grabarla porque no iban las skins Así, se cayó el sistema de skins de Mojang Y pues hasta que no se retravesieron, pues no pude grabar Bueno, básicamente lo que trae esta pre-release es que va a empezar ya lo que es el ajuste de ID de las cuentas Es decir, ya tu cuenta no será tu nombre, sino irá vinculada a una ID Con lo cual nos estamos preparando ya para el cambio de nombre Dicho esto, lo que han colgado en la página de Mojang es simplemente una especie de preguntas y respuestas que ha hecho Dinerbong Bien chicos, como podéis apreciar, no hay ningún cambio de ningún bloque Ya que todos esos cambios de las snaps anteriores van relacionados a Minecraft 1.8 Con lo cual tenemos exactamente lo mismo de la 1.7.5 Con el único cambio que se está estableciendo poco a poco Pues la introducción de los sistemas de ID, como ya dije antes Así que no busquéis ningún bloque no, no busquéis ningún cambio Porque es exactamente igual que la anterior versión Incluso si le damos a F6 Vamos a tener aquí lo mismo siempre, lo de retransmisión por Twitch Así que le damos aquí a cancelar y listo que listo Dicho esto, vamos con las preguntas Bueno chicos, ya estamos por aquí de vuelta Ahora voy a empezar a leer lo que escribió Dinerbong en la página oficial de Mojang Pero antes de nada, quiero decir que abajo en la descripción Tenéis lo que es estas pequeñas preguntas en inglés Para que podáis traducirlas vosotros mismos Si veis que soy muy malo en inglés Pero bueno, más o menos yo me entiendo Así que espero que os guste mucho estas preguntillas Así que bueno, lo primero que nos dice Dinerbong es que Esta versión pues nos trae la preparación a la 1.8 Con el cambio de nombre Y que se van a introducir los sistemas de ID por la cuenta Así que no esperéis ningún cambio de nombre y nada parecido También lo que está diciendo Es que los jugadores que estén baneados de un servidor Por ejemplo, yo he baneado a Pepito500 Porque me ha grifeado la casa en un servidor o lo que sea Que los creadores de server, es decir los administradores No os preocupéis porque seguirán baneados Así que bueno, eso es una primera cosa Un primer adelanto que nos hace Dinerbong Así que yo creo que es un alivio para Muchos administradores y servidores que Pues han sufrido la ira de los trolls Así que hoy mira, aquí abajo se está quemando el temario Bueno, cosas aparte que se está haciendo de noche Dice, bueno la primera pregunta que encontramos es Si yo baneo al jugador llamado Fu Y este se cambia el nombre a Bar ¿Seguirá estando baneado? Y bueno, la respuesta es que sí Que los jugadores pues estarán baneados por ID No por nombre de la cuenta Así que por mucho que os cambiéis el nombre Si estáis baneados de un servidor vais a seguir baneados Y bueno, la siguiente pregunta es que Si alguien puede copiar el nombre a otro Es decir, el ejemplo que pone aquí Pues es con su propio nombre, con el de Dinerbong Es decir, si yo me puedo poner el nombre de Dinerbong Y la respuesta es que Siempre y cuando ese nombre no esté cogido Os lo podréis coger Es decir, si Dinerbong se cambia el nombre Se llama Mr. Calabaza Pues entonces yo me podré coger Dinerbong porque estará libre Pero si ya está cogido Pues no os lo podréis cambiar Con lo cual Esto también es un alivio Pues para la gente que sube vídeos Que es muy 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 conocida Que la gente suele ir con su skin por ahí Y la verdad es que No me gustaría ver Gente con el mismo nombre Porque No sabría si es esa persona O si se están haciendo pasar por él Pero bueno, esto ya pasa en los servidores no premium Así que Ahí está La siguiente que tenemos Es que Que va a pasar con los mods Es decir En los servidores Con los mods Ya sabemos que muchas cosas están relacionadas con los nombres Si esto va a perjudicar a los mods En plan Tú tienes un mod Que por lo cual Haces que ciertas personas Pues tenga cierta habilidad Especial Como pueden ser Los plugins estos que hay en los servidores de De Minecraft De su rival Que puedes conseguir Tienes ciertas habilidades Y etc Si eso puede ir Pues relacionado al cambio de nombre Y puede dejar de funcionar Y bueno La pregunta Está bastante bien planteada Y la respuesta Es que Para eso hay que contestar Con el administrador de mods Es decir Con el propio creador del mod Y ver si Es posible que El plugin Por así decirlo O el mod Se vaya al garete Así que Bueno Ahí está Bueno Esta pregunta Yo creo que es la más importante de todas Y es la que se estará haciendo La gente ahora mismo Si está viendo el video O si ha llegado a esta parte Y es que Si nos vamos a poder cambiar el nombre ya Y bueno La respuesta es Que no Simplemente en esta versión Se está implantando el sistema de ID Pero No se hará efectivo El cambio de nombre Si no estará disponible Hasta que esté La 1.8 Así que chicos Hasta la 1.8 No nos podremos cambiar de nombre Así que Bueno Esa es la pregunta más importante Creo yo Luego pues Por aquí debajo Dice un apunte Dinnerbone Eso si es verdad Hace un apunte De que tampoco quieres Que la gente Se vaya cambiando el nombre Cada 5 minutos Que sería en plan Venga pues yo me llamo ahora Masi88 Pues Luego ahora me cambio A Masi99 Y ahora Porque quiero trolear a mi amigo Pues me pongo MasiFlow Nigga nigga Pues Eso Al parecer va a haber Como un cierto intervalo A lo mejor Te puedes cambiar el nombre Pues una vez al mes Una vez a los 3 meses Yo creo que eso estaría bastante bien Porque Eso podría dar Muchas troleadas En plan Tengo permiso en casa De un amigo Y entro Y dice Oye tú Como tienes permiso en mi casa Y en realidad Es que tu amigo Se ha cambiado el nombre Así que Bueno Está bastante bien eso Y bueno chicos Ya solo quedan 3 preguntas Que son bastante Pues flojillas La verdad Una va relacionada Con los servidores Que Que tienes que hacer Cuando atreves El servidor A la 1.7.6 Y nos quiere decir Que no tienes que hacer nada Y La otra es que Si Es compatible Con la 1.7.5 Y Dice que no Porque ahora está Implantado el sistema de ID Y en la 1.7.5 No estaba Y bueno Lo último es como una especie De coña diciendo Tengo miedo Necesito un abrazo Y bueno Ya está Esas han sido Todas las preguntas Que ha respondido Dinerborn No sé si Responderá más Seguramente por Twitter La harán alguna que otra Y bueno Esta ha sido la 1.7.6 Pre-release 1 Muy flojita La verdad Pero tampoco es que esperemos nada Porque lo gordo viene En la 1.8 Como ya dije anteriormente Así que No tendremos ningún cambio interesante Ya tenemos Lo del sistema de ID Que eso está bastante bien Y La verdad es que es mejor Ir probándolo ya Que al final Pues tener problemas Y que Se vuelva loco El sistema de Mojang Y nos quedemos sin Sin poder jugar a Minecraft Que eso no lo quiere nadie Y bueno Pues dicho esto Espero que os haya gustado mucho el video Apoyarlo Compartidlo Y nos vemos en el siguiente video Adiós Adiós